Bateria seria, reporteros de barrio narrando la historia Sufriendo estrés mental cuando los problemas agobian Cuando abres la puerta de tu nevera y no tienes ni sobras Para llevarte a la boca, materia seria Reporteros de barrio narrando la historia Sufriendo estrés mental cuando los problemas agobian Cuando abres la puerta de tu nevera y no tienes ni sobras Para llevarte a la boca Mientras tu libres de lujo con tan solo 20 tacos Conduciendo cochazos rodeados de pibas citando de fajo Aquí cansados de ver vacas flacas juegan a cenarcos Pa' llevar al día sus pagos Si, no es delincuencia, es supervivencia de barrio Que mientras tu pagas con pisador o de esas que te dan 6.000 pavos A nosotros nos persiguen cajeros del banco con palos Acostumbrados a llegar a fin de mes por los pelos Por no decir a mediados y con el agua hasta el cuello Pero está claro, la diferencia es grande Si, mientras tu vendes veneno pa' jugar a ser rebelde Aquí se vende yello pa' poder llenar el puche Si no miradme con el fango hasta el cuello Con más gasto que sueldo, pero tirando pa'lante Es admirable, valientes ladrones sin guantes Que sin vivir en estos deben luchar contra el hambre Ahora miradme y que quede bien claro que a pesar de lo malo Prefiero mis bloques a tu adosado Si, prefiero mis bloques a tu adosado Si, si, materia seria Reporteros de barrio narrando la historia Sufriendo estrés mental cuando los problemas agobian Cuando abres la puerta de tu nevera y no tienes ni sobras Para llevarte a la boca Presunción de inogencia, eso no es para los pobres En el fondo tu apariencia va en función de lo que cobres Y en función de tu vida Sin zapatos ni camisa la entrevista está jodida Esperanza perdida Si tu apariencia no es buena Olvídate de cualquier curro que merezca la pena Con lo cual se te condena O a pasar por el aro O está claro, a cubrar en una ajena 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 Está tan claro que da asco Se te juzga por la forma de vestir Y sobre todo por el gasto que repartas entre todos A eso se llama consumismo y que harás de todos modos Está todo estructurado Nuestra vida es consecuencia de las leyes de mercado Y en mi caso la paciencia es acabado Por eso exijo soluciones a este puto estado que es España Que terminen las fricciones de un estado que te engañan Y que ayuda al poderoso Dejadme que os recuerde que el dinero es muy goloso Y el que puede siempre arranpla Y es que quien hace la ley hace la trampa Y es que quien hace la trampa Materia seria, reporteros de barrio narrando la historia Sufriendo estrés mental cuando los problemas agobian Cuando abres la puerta de tu nevera y no tienes ni sobra Para llevarte a la boca Materia seria, reporteros de barrio narrando la historia Sufriendo estrés mental cuando los problemas agobian Cuando abres la puerta de tu nevera y no tienes ni sobra Para llevarte a la boca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.